Bienvenidos todos al teatro. Hoy les vamos a presentar la historia de Elmer, el elefante. Había una vez una manada de elefantes. Elefantes pequeños, elefantes medianos, elefantes así, elefantes asá. Elefantes altos, elefantes flacos, elefantes viejos y elefantes gordos. Pero todos eran del color de los elefantes, menos Elmer. Elmer era un elefante multicolor. Era amarillo, era rosado, era rojo, era negro, verde, blanco. Elmer era el que hacía reír a los elefantes. Era un elefante muy alegre. Muchas veces, Elmer le hacía bromas a la manada de elefantes. Y otras veces, los elefantes le hacían bromas a Elmer. Elmer se encargaba de hacer reír a toda la manada. Era un elefante muy alegre. Pero una noche, Elmer no podía dormir. Pensaba y pensaba, ¿por qué ser tan diferente? Y entonces, se marchó. ¿Dónde se ha visto un elefante de colores? Por eso es que se rían de mí. Entonces, Elmer se marchó a la selva. Se fue caminando sin que nadie se diera cuenta. Cada vez que iba pasando por la selva, entre los árboles, aparecían diferentes animales. Y le decían, ¡Buenos días, Elmer! ¡Buenos días! Decía Elmer. ¡Buenos días, Elmer! ¡Buenos días! Decía Elmer. Luego de una larga, larga caminata por la selva, Elmer encontró lo que tanto buscaba. Un árbol lleno de vallas, color elefante. Enroscó su trompa en el árbol y comenzó a cinchar y a cinchar para que cayeran todas al piso. Una vez que consiguió que estuvieran todas las frutas en el piso, color elefante, Elmer se tiró de cabeza y comenzó a revolcarse, para un lado y para el otro. Y así quedó todo su cuerpo de color gris, pintó todo su cuerpo y desaparecieron sus colores. Cuando el mar terminó de revolcarse por todas las vallas, ya estaba del color elefante, ya no lo iban a reconocer. Entonces, volvió el camino de regreso a su manada. Cuando iba cruzando por la selva, otra vez aparecieron los animales. ¡Buenos días, señor elefante! Y el mar muy contento respondió, ¡Buenos días! Ya no lo reconocían por su color. También apareció el caballo. ¡Buenos días, señor elefante! Y el mar caminando muy tranquilo, respondía, ¡Buenos días! ¡Buenos días! Cuando Elmer llegó a su manada, miró que algo raro pasaba. Nadie se reía. Estaban todos muy serios. Mirando la misma nube de siempre, y todo serio. Nadie se reía. Algo raro pasaba. Los elefantes estaban todos serios. Y no se movían. Elmer cuanto más los miraba, más risa les daba. Nadie se movía. Estaban todos muy serios. Hasta que llegó un momento que Elmer no se aguantó. Levantó su trompa. Y de repente... Los elefantes se quedaron todos patidifusos por todas las trompas de Elmer. Mientras que Elmer no paraba de reírse. Los elefantes no paraban de reír. Y cuando estaban riendo, comenzó a llover. Y la lluvia comenzó a lavar todos los colores de Elmer. Y los elefantes no paraban de reír, viendo que aparecían poco a poco todos los colores de Elmer. Elmer, nos has hecho una gran broma esta vez. Te has pasado, Elmer. Y seguían riendo. Elmer, este día tenemos que celebrarlo, dijeron los amigos elefantes. Y todos los elefantes de la manada se pintaron de color. Al menos Elmer. Elmer se pintó de color elefante. Así que si un día vas caminando, te encuentras con un elefante, color elefante, seguramente ese sea Elmer. Y colorín colorado, esta historia se ha terminado.